¿Qué es la esperanza? ¿Qué es la esperanza? La fe, la esperanza y el amor son las tres grandes virtudes del cristiano. Y resulta que cuando a uno le hablan de la fe, uno piensa por ejemplo en el credo, y eso está muy bien. Cuando a uno le hablan de amor, uno piensa en amar al prójimo y en amar a Dios, y eso está muy bien. Pero cuando a uno le hablan de esperanza, tal vez uno se queda un poco sin saber qué pensar o con qué asociarlo. ¿Cómo se puede construir esperanza? Y sin embargo la esperanza es tan necesaria porque es la que te permite ver más allá de las dificultades. Mira, la diferencia entre una persona con esperanza y una persona sin esperanza se nota cuando llegan las dificultades. La esperanza es aquella fuerza adicional, es aquel turbo que necesitas en el momento de la dificultad. Digamos que una vida que no tiene nunca problemas es una vida que no necesita ese turbo, no necesita esa fuerza adicional. Pero con mucha frecuencia, nuestra vida necesita ese vigor, necesita esa respuesta adicional. Cuando las cosas realmente se ponen complicadas, cuando la tensión es muy alta, cuando los problemas parece que nos van a hundir, en ese momento sí que necesitamos una fuerza para ver más allá del problema. Y podemos decir que eso es lo que nos da la esperanza, nos da la capacidad de ver más allá de los problemas y nos da la capacidad de romper las barreras. Es al mismo tiempo algo que tiene que ver con nuestra inteligencia y con nuestra voluntad. Con nuestra inteligencia porque nos permite ver más allá y con nuestra voluntad porque nos permite luchar un poco más. Y con mucha frecuencia, en ese momento, en ese último combate, es donde todo se define. Por eso es tan importante la esperanza y por eso hoy la necesitamos más que nunca. Vamos a dedicar unos minutos a ver por qué hoy es tan importante la esperanza. Y después comentaremos cuáles son los temas que vamos a desarrollar y desde luego avanzamos en el primero de nuestros tres temas. Van a ser tres charlas que tenemos el día de hoy. ¿Por qué es tan importante la esperanza el día de hoy? Pues porque hay mucha incertidumbre. Hay una gran incertidumbre, por ejemplo, económica. Es muy grave lo que está pasando en muchas partes del mundo. Muchas personas realmente no saben si el sistema económico que nosotros conocemos es capaz de resistir o no. Quienes han vivido unos años, que pienso que es la mayoría de ustedes, en este país, se han dado cuenta cómo cada año suben el techo de la deuda. Es decir, la deuda externa del país más poderoso del planeta, los Estados Unidos de América, la deuda externa que se mide en trillones, y un trillón es un millón de millones de dólares. Y la deuda externa de los Estados Unidos son muchísimos millones de millones de dólares. Y cada año prácticamente el presupuesto lo están subiendo para permitirle al gobierno que se endeude un poco más. La sensación que mucha gente tiene es como si estuviéramos sentados sobre una bomba que se está inflando, inflando, inflando. Y es que ya sucedió un primer colapso, que no fue el más grave. Sucedió un colapso muy serio hacia el año 2008, 2007, famoso colapso de la burbuja de vivienda y de la burbuja del crédito. Es algo muy serio, muy, muy serio. Muchas personas perdieron los ahorros de toda una vida. Y por supuesto, cuando una cosa así sucede, la incertidumbre financiera se adueña de mucha gente. Es decir, ¿realmente es viable nuestra economía? Ahí hay una pregunta que en realidad nadie puede responder. No tanto en Estados Unidos, pero sí en otras partes del mundo, especialmente en Europa. Hay una terrible incertidumbre sobre el sistema de retiro, de jubilación o como lo quieras llamar. En inglés lo llaman retirement. El sistema de retiro. Hay una terrible incertidumbre. Mucha gente no sabe si realmente va a poder recibir el dinero que supuestamente ha ahorrado para su jubilación, para su retiro. Es algo muy serio. Estas son noticias frescas las que les estoy diciendo. El día de ayer miraba en las noticias la situación de España. En España se está presentando un fenómeno que se llama de pirámide invertida. ¿Qué quiere decir eso? Que hay tan poquita gente joven porque no quieren tener hijos. Hay tan poquita gente joven. Hay tan poquitos niños. Que entonces viene una pregunta. ¿Quién va a sostener a los mayores? Son tantas las personas mayores y son tan poquitos los niños que es evidente que esos niños o que esos jóvenes van a tener que proveer el dinero para sostener a todos los demás. Por eso se llama una pirámide invertida. Una base muy pequeña que tiene que sostener una cumbre o una cúspide demasiado ancha y demasiado pesada. Ya hay protestas en Francia, ya hay protestas en Alemania. Muy pronto seguramente las habrá en España. Nadie sabe qué va a pasar con eso. Hay una tremenda incertidumbre económica. Es algo muy serio. Bueno, además de esa incertidumbre de tipo económico, tenemos incertidumbres en otras áreas de la vida. Por ejemplo, en el área familiar. Tenemos un problema muy grave que lo denuncia el Papa Francisco en su exhortación apostólica que publicó a fines de noviembre. Esa exhortación se llama Evangelii Gaudium. Se traduce por el gozo del Evangelio. El Papa Francisco en su exhortación apostólica comenta algo que es muy grave. La transmisión de la fe. Mire, aquí estamos reunidos con mucho amor y con mucha alegría. Un grupo de católicos. Muchos de ustedes son papás, son mamás. Por curiosidad, levante la mano. Los que son papás o mamás, por favor. Vaya, casi todos. Casi todos. Muy bien. Ahora yo hago esta pregunta. Bueno, y ustedes, ¿qué dicen de sus hijos? Es decir, sus hijos son católicos. Estaba hablando ahorita en el café. Estaba hablando con una señora colombiana y comentábamos esto. Los papás son católicos y los hijos ya no son católicos. ¿Y los nietos? No se sabe. Y lo que sigue de ahí en adelante no se sabe. Este es un país, y así sucede en muchos otros países, donde la transmisión de los valores y la transmisión de la fe no está asegurada. De hecho, muchísimos papás ven con angustia que pueden dejar a sus hijos, la ciudadanía norteamericana, pueden dejar a sus hijos una buena formación en términos económicos, o sea, saben cómo ganar el dinero. Pero luego resulta que en términos de matrimonio, en términos de aborto, en términos de fe, en términos de pareja, ya no se sabe qué va a pasar con ellos. Esa incertidumbre está indicando que cuando miramos hacia el futuro, no sabemos qué nos vamos a encontrar. Porque decimos, bueno, entonces, ¿qué va a pasar con esas familias? Ahora, Estados Unidos es un país muy especial. En muchos sentidos es muy especial. Resulta que el nivel de pérdida de fe de Estados Unidos, o sea, la cantidad de personas que se retiran de la práctica de la fe, es inmensa. Pero al mismo tiempo, como hay una corriente continua de inmigrantes, y esos inmigrantes suelen venir, o solemos venir, si me asocio, de países en donde hay una práctica, pues, más constante de la fe. Entonces, uno dice, bueno, se sostiene, pero se sostiene por la corriente de inmigrantes. Eso es preocupante. Entonces, resulta que tú te encuentras con que el abuelo era italiano y era un católico, vaya, de aquellos. El hijo, el que nació de ese abuelo, vamos a llamarlo el papá, porque es abuelo, papá, hijo. El papá, o sea, el que nació de ese abuelo, ya nació en Estados Unidos, y bueno, ya tiene menos práctica. De vez en cuando va, algunas cosas de la iglesia no las comparte. Y luego el nieto, abuelo, papá, nieto, el nieto ya nació aquí y ya no le importa nada de la fe y ya está por otro lado, ya su dios es el fútbol, o su dios es el béisbol, o su dios es el sexo, o lo que sea. Entonces, ¿qué va a pasar con la transmisión de la fe? Es decir, de tu propia semilla, de tu propia familia, van a ser creyentes tus hijos, creyentes. Yo a veces pregunto a los papás, no sé si es una pregunta un poco malévola, yo a veces pregunto a los papás, ¿tú los engendraste sólo para la tierra o los engendraste también para el cielo? Porque si tus hijos no van a practicar la fe, si tus hijos le van a dar la espalda a Dios, ¿realmente los engendraste para el cielo? Y no es por falta de esfuerzo, muchos papás realmente hacen todo lo que pueden, hacen muchísimo, pero por una parte resulta que para sostenerse económicamente en un país como este, cuando uno viene de fuera hay que trabajar mucho, y normalmente tienen que trabajar ambos, el papá y la mamá. Y entonces, ¿qué pasa con los hijos? ¿Quién educa a los hijos? La televisión, o una empleada, pero empleadas muy pocos pueden tener, entonces es la calle, los amigos, internet, la televisión. Esos son los educadores, esos son los maestros de los niños. Y entonces los niños ven, que este es uno de los daños más grandes que se cometen, los niños ven que sus grandes amistades y sus grandes referencias, es decir, aquellos actores, aquellos cantantes, que son la gente a la que los niños le ponen más cuidado, viven de cualquier manera, se casan, se divorcian, se casan con el mismo sexo, se descasan, son bisexuales, son transexuales, no les importa, no tienen hijos, hacen lo que quieren, desperdician el dinero, se meten con las drogas, y esas son las referencias que tienen tus hijos. ¿Cuál es el futuro, entonces? ¿Hay futuro para la familia? Hay mucha gente que dice, tranquilamente, o con una aparente tranquilidad, el modelo de familia que conocemos ha terminado. Porque ahora tenemos que abrirnos, eso se llama abrirse, tenemos que abrirnos a nuevos modelos de familia. ¿Y los nuevos modelos de familia cuáles son, según ellos? Pues que habrá gente que sea educada únicamente por un hombre, o solamente por una mujer, o por dos mujeres, o por un hombre que se casa por cuarta vez, está con su cuarta esposa, que a su vez llega con hijos de tres matrimonios. ¿A qué estamos jugando como sociedad? ¿A qué estamos jugando? Es decir, muchas veces, en laboratorios científicos se prohíbe hacer ciertos experimentos con animales, porque se consideran experimentos crueles. Pero los peores experimentos los estamos haciendo con seres humanos. Estamos experimentando si a un niño se le pueden poner dos papás y a ver qué pasa. Estamos experimentando si una mujer puede abortar tres veces y mantener tranquilamente su psicología estable. Estamos experimentando a ver si una persona puede trabajar 18 horas al día y, sin embargo, conservar a su pareja. Estamos haciendo esa clase de experimentos. Y esa clase de experimentos están saliendo mal. Y esa clase de experimentos tienden un velo muy preocupante para el futuro. Realmente nos preguntamos, repito, si el futuro es sostenible, si somos viables, si es posible, si es posible la familia. Entonces, fíjate las preocupaciones que hemos dicho, las preocupaciones económicas, las preocupaciones de familia y, junto a ellas, las preocupaciones de fe. No es extraño, entonces, que muchas personas realmente se sientan en una gran angustia o en una gran depresión. Estamos llevando una vida que engendra muchísima tensión. Pero aquí viene otra fuente de preocupación, paradójicamente. ¿Cuál es? Pues resulta que estamos en una sociedad, y eso se cumple especialmente en los países llamados desarrollados, donde una enorme cantidad de niños y de niñas son medicados. Y resulta que, ya en Estados Unidos, por hablar de este país, más de la mitad de los niños están recibiendo algún tipo de medicación que en principio será de por vida. Resulta que tal niño tiene problemas de azúcar, resulta que tal niño tiene síndrome de atención dispersa, resulta que el otro niño es bipolar, resulta que la otra niña tiene tendencia depresiva, resulta que el otro niño tiene, y resulta que niños y niñas y jóvenes y todos están medicados. ¿Y qué es lo preocupante de eso? Pues eso es muy preocupante, porque nos estamos acostumbrando a resolver todos nuestros problemas con pastillas. Entonces resulta que si una pareja tiene problemas, y un día se presenta agresión, se presenta agresividad, entonces tiene que ir a un tratamiento para manejar la ira. El famoso anger management, tiene que aprender a manejar la ira. Y entonces, todos lo solucionamos con pastillas. Somos una sociedad de gente dopada, una sociedad de gente adormecida, que únicamente conserva la capacidad, es decir, se quiere que esté lo suficientemente despierto para que siga trabajando y siga produciendo dólares. Y ahí viene la pregunta. Bueno, ¿y hasta dónde puede resistir una sociedad que funciona a base de pastillas? Entonces, estamos en una sociedad que quiere resolver todo con pastillas y con aparatos. Todos son aparatos, todos son pastillas. Entonces, si estás triste, te tomas la pastilla que se llama alegrón. Y ya te alegraste. Estás preocupado, entonces te tomas la preocupación ex. Para que sus preocupaciones con su ex desaparezcan. Eso es grave, eso es grave. Es grave, ¿por qué? Porque cuanto más confiamos en las pastillas, menos comunicación hay entre las personas. Si en una pareja, él toma pastillas para que no le dé ira, y ella toma pastillas para que no le dé angustia, en realidad no afrontan nunca sus problemas, en realidad nunca dialogan, en realidad nunca se comunican. Es decir, nuestro sistema médico y farmacéutico de exceso de medicamentos, nos está llevando a ser una sociedad de personas aisladas. Como decía graciosamente un periodista, tantas películas de zombies. Los zombies atacan, los zombies contraatacan, los zombies llegaron, los zombies se fueron. Y decía él, y resulta que los zombies ya están ahí, somos nosotros. Resulta que ya nosotros somos los zombies, porque nos tienen dopados, todo el mundo ha mandado dopados, que somos zombies, que estamos trabajando, que estamos funcionando. Por supuesto que es una exageración, tampoco hemos llegado a ese punto. Pero no falta mucho. No falta mucho. Entonces fíjate que el tema de la medicación, o el tema del exceso de medicación es muy preocupante. ¿Por qué? Por una parte porque detrás de eso hay un negocio farmacéutico descarado. Una vez que a un niño le diagnostican no sé qué síndrome y empieza a tomar pastillas, significa que en el presupuesto de esa familia, para los próximos 10, 15 o 20 años, una pastilla semanal. Normalmente esas pastillas, que tienen efectos psiquiátricos, no son tan baratas como una aspirina. ¿Eso lo paga el sistema de seguridad social? Sí, pero el sistema de seguridad social lo paga alguien. Ese dinero sale de alguna parte. Sale de tus impuestos y sale de los impuestos de otros. Pero digamos que el tema económico no fuera el principal. De todas maneras estamos hablando de un volumen de dinero inmenso que hace más ricas a unas personas, las que están en esa industria. Pero eso todavía no es lo más preocupante. Lo más preocupante es que cuanto más nos acostumbramos a querer solucionar nuestros problemas con pastillas y con aparatos, más se empobrece nuestra capacidad de comunicarnos. Entonces ya hay papás que han renunciado a hablar con los hijos. Han renunciado. Simplemente el hijo llega y el hijo se mete al cuarto. Es decir, la casa se convirtió en un hotel. El hijo llega, se mete al cuarto, pone su música. Cuando el volumen de la música está muy alto, la mamá llega, le golpea, casi le tira abajo la puerta. Oye, ¿qué pasa con eso? Ya, 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 ya. Y le baja cuatro decibeles. Pero no hay comunicación. Hay una cosa muy interesante. Yo realmente les invito a que lean Evangelii y Gaudium, los que no lo hayan hecho. Está libre en internet, lo puedes leer. Es muy buena. Ciertamente, como en todo documento, hay cosas que se podrían decir mejor. Evangelii y Gaudium, el gozo del Evangelio del Papa Francisco. Mira, por ejemplo, esto tan interesante que dice el Papa sobre las comunicaciones instantáneas, tipo chat, tipo WhatsApp. A ver, aquí una curiosidad. ¿Quiénes tienen instalado WhatsApp en su teléfono, por favor? Levantar la mano. No sean tímidos. Levanten la mano los que tienen WhatsApp en el teléfono. ¿Quiénes tienen Facebook en su teléfono, por favor? Levantar la mano. Ah, veo que somos un poco más los usuarios de Facebook. Bueno, ahora yo te cuento lo siguiente. Mira lo que dice el Papa. Es muy interesante el documento del Papa. Papa Francisco. El documento se llama El gozo del Evangelio. Es muy interesante lo que él dice sobre el uso de las pantallas, de los aparatos. ¿Qué pasa cuando nosotros hablamos de un chat? Aparentemente es algo muy parecido a una conversación. De hecho, en inglés, to chat, es eso, es charlar, ¿no? Eso es lo que significa el verbo chat. Charlar. Entonces vamos a suponer que tengo un chat aquí con mi amigo que está en primera fila. Tenemos un chat. Aparentemente es lo mismo que conversar. Aparentemente. Pero el Papa, en su documento, nos hace ver que hay una diferencia. ¿Sabes cuál es? Resulta que si yo estoy hablando personalmente con él, entonces, y yo quiero terminar la conversación, entonces, mi explicación, mi actitud, lo que yo haga, también es parte del proceso comunicativo. O sea, por ejemplo, uno se da cuenta cuando una persona está incómoda con uno y quiere retirarse. En cambio, ¿qué pasa en una pantalla? En una pantalla, tú simplemente abandonas la conversación, simplemente apagas el aparato, simplemente desconectas las notificaciones, simplemente dices, ¡ay, no me llegó! Y se acabó el problema. Y se acabó el problema. Es decir, la comunicación electrónica no es que sea mala, yo la utilizo muchísimo. No es que sea mala, pero hay un peligro con la comunicación electrónica. Y es que en la comunicación electrónica yo me desconecto cuando yo quiera y eso significa que yo dejo a cualquier interlocutor con su tema o con su problema o con su necesidad en el momento en el que yo quiera. es decir, que en realidad el Chad no lo dice con estas palabras el Papa pero lo da a entender por aquello de la desconexión instantánea, el Chad es una manera de consumir ser humano. ¿Por qué? Porque lo que me interesa de ti yo lo uso. En el momento en el que te pongas pesado, hermano, pues abandono el Chad o luego te contesto o ya veré qué hago y se acabó. Entonces el Chad hace cuando se convierte en una especie de tiranía yo no digo que esté mal no digo que sea un pecado no digo que sea una perversión estoy diciendo que hay que saber utilizarlo porque hay el peligro de que uno se desconecte con tal egoísmo que en la práctica uno está usando a las personas es decir cuando seas interesante cuando me parezca agradable conversar contigo ahí estaré cuando me parezcas desagradable he left the conversation y se acabó dejó la conversación se desconectó pasó a otra cosa entonces el uso excesivo de farmacéuticos y de aparatos nos va convirtiendo en una sociedad de aislados fíjate la contradicción en las palabras sociedad se supone que es unión ¿no? cuando uno dice yo tengo un socio socio es alguien que está conmigo en algo pero fíjate que una sociedad pero de aislados ¿por qué? porque la pastilla hace que yo quede metido en mi pequeño mundo zombie la pastilla hace que tú estés en tu mundo zombie entonces tú estás en tu mundo yo estoy en mi mundo yo manejo mi ira y tú manejas tu angustia tú manejas tu depresión y yo manejo mi violencia y cada uno está controlado por los químicos y entonces nos saludamos pero en realidad no somos nosotros cuidado yo no estoy diciendo que toda droga psiquiátrica sea mala no yo reconozco que hay casos donde se necesita yo no estoy diciendo que eso sea malo ni que todo sea negocio ni que todo sea veneno estoy diciendo que le estamos dando un uso excesivo a las medicaciones y que para muchos médicos el paciente no importa lo único que importa es añadir otra persona a la gente que atendí hoy para recibir un poco más de dinero y es muy cómodo para el médico no meterse con tu vida que es tan complicada sino simplemente recetar un medicamento más una sociedad de aislados entonces fíjate los problemas que estamos mencionando la dimensión económica ¿no? dimensión económica un futuro económico muy complejo incluso en los países más poderosos del planeta como es los Estados Unidos de América una deuda el techo de la deuda ¿has visto que siempre cuando llega noviembre diciembre empiezan otra vez a discutir el techo de la deuda y otra vez está el presidente diciéndole al Congreso con la cara muy seria tenemos que hacer esto por América y por el futuro y por nuestros hijos o sea otra vez a subir el techo y a subir el techo y resulta que ya el techo va llegando a la luna pero hay que subirlo otro poco o sea hay que empezar a enterrar el techo en la luna porque ya no hay para donde más subirlo incertidumbre económica incertidumbre familiar incertidumbre religiosa muchos papás no saben que religión van a tener sus hijos incertidumbre en términos farmacéuticos y tecnológicos esas son incertidumbres y finalmente hay otras incertidumbres que nos afectan a todos y que tienen que ver con el planeta incertidumbres que podemos llamar ecológicas las incertidumbres ecológicas son muy fuertes miren ustedes y yo utilizamos nuestros famosos teléfonos hace poco me encontré un artículo bien interesante sobre los metales que se utilizan en los teléfonos resulta que un teléfono un típico teléfono celular una tablet un iPad que usted seguramente tiene un teléfono o una tablet utiliza millones de circuitos es decir el corazón entre comillas pensante de nuestros smartphones y de nuestras tablets para los que tienen yo no tengo tablet el corazón pensante pues son circuitos son procesadores y esos procesadores utilizan cantidades ínfimas pero absolutamente indispensables de ciertos metales extraños no me pregunten muchos nombres y no le crean a los nombres que les voy a decir pero son nombres como cadmio como francio como iridio son nombres que uno no oye todos los días y uno dice oye yo que tengo que ver con una cosa que se llame francio o que se llame iridio o que se llame cadmio yo que tengo que ver con eso ni sé ni me importa debería importarte porque debería importarte no estoy hablando de radiaciones maléficas que salen de los teléfonos celulares y que por las noches atacan a los niños no estoy hablando de eso de que estoy hablando estoy hablando de algo tan simple como esto vamos a suponer que el cadmio es uno de los metales que se necesita para nuestra tecnología actual la pregunta es esta si se acaba el cadmio en la tierra de donde lo sacamos y la respuesta es nadie tiene ni la más remota idea segunda pregunta y cuanto cadmio hay en la tierra de acuerdo con los especialistas la cantidad de cadmio es limitada eso significa que cada cada teléfono que se arroja cada teléfono que no se recicla cada teléfono al que no se le saca su poquito de cadmio para utilizarlo en otro teléfono es cadmio que se pierde para siempre bueno eso parece una tontería ¿no? pues no es una tontería resulta que en mi país yo soy de Colombia en mi país hace ya unos años hace como uno o dos años ya se pasó la barrera poblacional es decir ya hay más teléfonos celulares activados no vendidos activados en Colombia que seres humanos Colombia debe estar en algo así como 45 millones de personas ya en Colombia por darte una cifra no es exacta pero es por darte una idea ya en Colombia hay más de 50 millones de teléfonos celulares activados o sea hay más teléfonos celulares activados que seres humanos y esa ese ritmo no decrece la producción tecnológica no decrece las ventas por ejemplo del iPad mini que es el último juguete de Apple se cuentan en decenas de millones se espera que en esta temporada de vacaciones lo que ellos llaman la holiday season se espera que para esta temporada de vacaciones y de regalos se vendan decenas de millones de iPads cada uno de esos iPads lleva algo de cadmio o iridio o francia o cosas de esas bueno y uno por qué tendría que preocuparse por eso sabes por qué porque es que no tenemos idea de si a ver en qué año estamos esto es 2013 no tenemos idea de si en el año por decir algo 2040 se puedan hacer teléfonos celulares eso parece ridículo ¿no? uno dice pues por supuesto se supone que siempre se podrán no si faltan ingredientes esenciales no sabemos si se van a poder hacer dicho de otra manera y este es el quinto temor que quiero enunciar dicho de otra manera no tenemos idea de si nuestra sociedad tecnológica es viable lo mismo sucede con el petróleo ¿cuánto petróleo le queda a la tierra? el petróleo no se está produciendo no se está produciendo petróleo lo que se puede es producir gasolina a partir de otras cosas por ejemplo hay sistemas para producir gasolina a partir del maíz y todo ese tipo de cosas pero esos sistemas están lejos de estar perfeccionados y todavía es mucho más caro producirlo de esa manera sacar el petróleo de esa manera o la gasolina de esa manera es mucho más caro que sacarla por extracción ¿cuánta gasolina por extracción le queda al planeta tierra? los estimados varían pero todo lo que yo he leído al respecto dice que a este planeta no le queda gasolina por extracción más allá de este siglo en el que estamos en el siglo 21 se acaba en este siglo entonces yo miro por ejemplo a mi amiguita que está ahí esta niña si tú mi pequeñita yo miro esta niña esa niña que ustedes ven ahí esa preciosa ella seguramente ya va a conocer un mundo sin petróleo yo que voy llegando a los 50 años de edad tal vez no tal vez cuando yo me muera mi carro fúnebre será de gasolina pero quizás esta chiquita ya ella va a conocer un mundo sin petróleo bueno ahora imagínate los Estados Unidos de América sin gasolina algo tendrán que inventar algo tendrán que hacer pero a qué costo con qué implicaciones y qué va a suceder con los cientos con los miles de millones de aparatos que sólo funcionan con combustible fósil nadie sabe qué va a pasar porque el asunto del gas que algunos dicen no pues es que se puede utilizar el gas el gas es lo mismo el gas es otro recurso fósil ¿cómo se van a mover los Estados Unidos de América cuando esa pequeña amiguita tenga la edad mía te puedo preguntarle la edad ¿cuántos años tienes? ¿cuánto? tiene 13 imagínate entonces 13 significa que hay 5 más de 18 hay 35 años de diferencia entre este servidor y esa pequeña amiga 35 años entonces dentro de 35 años cuando tú tengas mi edad que Dios te los bendiga a todos cuando tú tengas mi edad pequeña amiga ¿cómo va a ser el mundo? no sabemos o sea ¿qué va a pasar con el tema del calentamiento global? es que estamos tan jóvenes que ni siquiera sabemos si esas tendencias van a seguir o van a disminuir porque hace unos años cuando se empezó a hablar de calentamiento global hace 10 años 15 años hablaban de unas tendencias que ya no se están cumpliendo hoy no hay que echarles la culpa a esos científicos todo este conocimiento es demasiado reciente y los datos que hay son demasiado escasos la mayor parte de nosotros estamos tan agobiados con el día a día tratando de conseguir dinero tratando de criar hijos tratando de como dicen poner pan en la mesa estamos tan agobiados por lo inmediato que no nos preocupamos de estas cosas pero son preocupaciones reales y luego está el tema del agua potable tú sabes que la cantidad de agua potable en la tierra está disminuyendo cada año y tú sabes que la población que consume agua potable está aumentando cada año ¿qué va a pasar con el agua potable? nadie tiene idea un amigo colombiano le preguntaba a su hijo que hace años vive aquí en Estados Unidos el colombiano le pregunta a este que ya está nacionalizado y de todo aquí en este país le preguntaba oye ¿y qué va a suceder con lo del agua? y respondía a él pues donde haya agua iremos a buscarla si iremos a buscarla ¿qué? ¿vamos con portaviones? ¿vamos con tanques? ¿vamos con ejércitos? ¿o qué? nadie sabe qué va a pasar ahí no hay claridad sobre eso no sabemos lo que va a pasar y entonces por no hablar de otros problemas ecológicos que son sumamente inquietantes ¿tú sabías que la era de los antibióticos está a punto de terminar? ¿qué es la era de los antibióticos? la era de los antibióticos quiere decir que los microorganismos que respondían a antibióticos se han ido volviendo cada vez más fuertes ¿por qué? pues se van adaptando y se van volviendo más resistentes entonces resulta que hay infecciones que pueden ser tratadas con antibióticos pero hay super infecciones es decir hay cepas de bacterias que ya son resistentes a los antibióticos y para algunas de esas ya no hay cura no hay no hay ningún remedio por supuesto los científicos están trabajando en ver cómo atacar eso pero resulta que está llegando al final la era de los antibióticos quiere decir que es muy posible que gente joven como esta amiga y otros que están allá y el otro amigo allá atrás es muy posible que algunos de estos jóvenes ya conozcan una época del mundo en el cual la gran mayoría de las enfermedades ya son más fuertes que los antibióticos y les digo una cosa bueno ustedes dirán pero yo ¿por qué vine a este retiro? con todo este poco de malas noticias pero yo les digo una cosa mira en este momento no sabemos qué se va a utilizar qué están haciendo los gobiernos en países como Inglaterra y también aquí en Estados Unidos donde se presentan brotes de super infecciones qué están haciendo los gobiernos están aislando a esas personas es decir si una persona tiene una cepa de una bacteria completamente resistente e incontrolable lo que hacen es aislar a esa persona probablemente se sabe que va a morir pero por lo menos que no riegue esa bacteria bueno ¿y qué pasa si se produce una contaminación un contagio masivo? en el siglo XIV una plaga que es conocida como la peste negra disminuyó en una tercera parte de la población de Europa si eso sucediera que Dios proteja a los Estados Unidos y a todo el mundo si eso sucediera en Estados Unidos eso significaría que en el curso de 10 años murieran 120 millones de personas 120 millones de personas es un apocalipsis eso pasó en el siglo XIV en Europa podría pasar ahora que la era de los antibióticos está llegando a su final entonces fíjate fíjate las dificultades de las que estamos hablando dificultades financieras familiares religiosas de aislamiento ecológicas es decir si hay razones si hay razones para estar muy preocupados con respecto al futuro y por eso se presenta también un fenómeno especialmente en los jóvenes que es el fenómeno de no saber si merece la pena esforzarse muchos jóvenes están teniendo unas crisis de motivación salvajes especialmente porque los grandes héroes de nuestro tiempo son personas como Mark Zuckerberg el fundador de Facebook o como Steve Jobs que es tratado casi como un héroe o como un santo por muchos de los fanáticos de Apple o como Bill Gates uno de los hombres más poderosos y más ricos del mundo y saben que tienen en común Bill Gates Steve Jobs y Mark Zuckerberg entre otras cosas tienen en común estos rasgos todos tuvieron una idea genial todos tuvieron esa idea genial en la juventud y ninguno de ellos terminó la universidad entonces imagínate un papá diciéndole a los hijos estudia estudia esfuérzate y el muchacho viendo Zuckerberg no tuvo que hacer esto Steve Jobs no estudió nunca en una universidad Steve Jobs no acabó su college entonces tenemos una crisis de motivación muy fuerte muchos chicos de los que están en los colegios no saben para qué están estudiando no saben si tiene sentido eso además se está presentando un fenómeno primero en Europa pero ya se presenta en Canadá y en Estados Unidos en México incluso en mi país ya brota ¿cuál problema? que resulta que como hay tantos jóvenes tan preparados entonces cada vez las empresas empiezan a poner requisitos académicos más altos eso quiere decir que durante más tiempo más personas tienen que estar estudiando y tienen que estar endeudándose entonces en una época por ejemplo en la época de mi padre tengas en cuenta que mi papá todavía vive y tiene 81 años en la época en que mi papá era joven un porcentaje pequeño de personas eran bachilleres o sea habían terminado la secundaria y ser bachiller significaba algo después ser bachiller no significa nada si tú no tienes una carrera universitaria no estás cualificado bueno entonces vamos a hacer la carrera universitaria ese es mi hermano mayor mi hermano mayor amó y ama profundamente lo que él estudió odontología pero cuando él terminó la odontología otra vez habían cambiado las reglas del juego ya ser simplemente o sea tener simplemente lo que se llama el pregrado no basta ser odontólogo no basta tienes que tener una especialización y después tienes que tener el doctorado y después tienes que tener el postdoctorado como conclusión mucha gente tiene que estar estudiando y endeudándose la mayor parte de su vida y esto es muy preocupante para los jóvenes miren se han presentado protestas pequeñas pero significativas en países como Inglaterra se han presentado protestas por las personas que dicen oye yo ¿cuántos años me voy a endeudar estudiando? ¿cuántos años me voy a endeudar tratando de pagar una vivienda decente? porque esa es la otra cada vez toca pagar más por menos entonces ¿cuál va a ser mi vida? si tengo que estudiar hasta los 28 o 30 años para tener el nivel académico que me permite acceder al mundo profesional y si a esa edad tengo que empezar a pagar una deuda de estudios de 10 o de 15 años de estudios superiores y a esa edad tengo que endeudarme para adquirir una vivienda que voy a pagar en 30 años ¿cuál es mi nombre? mi nombre es esclavo soy un esclavo porque tengo que pasarme el resto de la vida pagándole a bancos no voy a hacer otra cosa esto es esto es angustioso para muchos jóvenes es una preocupación que a veces los mismos jóvenes la tienen clara y a veces no pero realmente no saben ni para qué están estudiando ni saben si eso vale la pena ni saben si esas deudas quién las va a pagar ni saben si eso asegura un futuro profesional no saben muchas cosas entonces el futuro se vuelve supremamente inquietante supremamente en un país como Chile sobre todo en Chile las protestas universitarias o de población en esa edad universitaria son cada vez más frecuentes es muy compleja la situación de un país yo no soy chileno quiero a Chile pero no soy chileno y para mí es muy difícil juzgar desde la distancia lo que allí sucede pero hay algo que sí te puedo decir yo creo que los que están protestando allá alguna razón sí tienen yo creo que sí ¿sabes por qué? porque entre otras cosas ellos se están oponiendo a esto que estamos diciendo ¿cómo así que uno tiene que endeudarse años de años de años y años y entonces ¿cuándo voy a empezar a construir algo mío? si lo único que yo voy a hacer en la vida es pagar deudas a bancos primero las deudas de una educación que no se sabe si sirve y luego las deudas de una vivienda pequeñita para ver qué puedo hacer con esa vivienda entonces ¿cuándo voy a tener yo? y esto produce una crisis de motivación que uno le identifique a los jóvenes ustedes no se han preguntado ¿por qué tantos jóvenes viven con una cara de cansancio? ¿han visto ustedes las caras de algunos jóvenes? más o menos hasta los 12 o 13 13 años tienen una cara feliz a partir de los 13 años empiezan a tener una cara preocupada muchos a los 17 18 tienen una cara de disgusto de rabia de cansancio de me hicieron trampa y muchos papás se preguntan ¿pero qué es la amargura de estos jóvenes? lo tienen todo ¿qué es lo que les pasa? ¿por qué tienen esa cara? ¿qué pasa con esa cara? no tengo otra papá ¿qué les pasa a esos jóvenes? pues yo te voy a contar algo de lo que les pasa a los jóvenes sin justificar que tomen actitudes a veces arrogantes y agresivas pero te voy a explicar esto muchos jóvenes no tienen idea si vale la pena estudiar no tienen ni idea y muchos presienten que no vale la pena yo no estoy tratando de desmotivar ¿no? de hecho esta es una de las charlas más motivantes que he dado claro porque tenemos que hablar de la esperanza ustedes dirán pero padre vaya empezando ya el tema de la esperanza hasta ahora no se ve mucha esperanza pero esto es lo que en inglés llaman un wake up call ¿no? esto es un despierte date cuenta entonces muchos jóvenes muchos jóvenes ¿qué sienten? muchos jóvenes sienten que no saben si vale la pena estudiar segundo muchos jóvenes están viviendo el mundo del chat y ya explicamos lo que implica el mundo del chat significa que yo te uso y tú me usas y eso produce tristeza ayer estaba leyendo un estudio de un psicólogo inglés que hace un estudio sobre el uso de tecnología especialmente tecnología de comunicación rápida y dice cuanto más uso de tecnología rápida mayor índice de tristeza y de angustia en los jóvenes y es explicable la explicación nos la da el Papa Francisco es comunicación desechable y la comunicación desechable me convierte también a mí desechable entonces muchos jóvenes muchos jóvenes que tienen tienen la sensación de que si no soy suficientemente bonita si no soy suficientemente alegre si no soy suficientemente atractiva me van a votar me van a desechar y eso es trágico eso es trágico y muchos jóvenes sienten que lo único que les espera es una vida de deudas y muchos jóvenes sienten que les hicieron trampa y que les dijeron mentiras tú te das cuenta de que estamos en una sociedad que está edificada sobre la mentira porque miramos un comercial de televisión y el comercial de televisión me dice que si yo me lavo los dientes con la crema X45 entonces mi sonrisa cautivará a todos y tendré muchas amigas y la de con X45 si ves X45 y resulta que luego se lava con X45 y no le salen tantos amigos si me hago el peinado de moda si utilizo el desodorante de moda si compro en el lugar de moda si voy a las vacaciones que están de moda entonces tendré amor felicidad alegría y todo eso es mentira entonces los jóvenes han sido sistemáticamente engañados engañados una y otra vez y esa es parte de la ira que tienen los jóvenes que un millón de veces la publicidad les ha prometido si haces esto serás feliz si haces esto te van a querer si haces esto y luego lo hace y no eso es engaño y ese es el mundo en el que vivimos entonces en una sociedad que engaña sistemáticamente la gente se siente sistemáticamente engañada que tal esa frase pues si no la gente se siente sistemáticamente engañada y cuando la gente se siente sistemáticamente engañada tiene rabia porque siente me hicieron trampa este mundo no es lo que parece bueno yo creo que hemos pintado un cuadro digno del día no es un cuadro apropiado así como para un invierno gris frío que sigue de aquí de aquí sigue la construcción de la esperanza queridos hermanos se puede construir esperanza si y el punto de partida está precisamente en lo que dijimos al final la raíz de toda nuestra desilusión está en el engaño esa es la desilusión que sienten muchas personas cuando se casan y por eso los matrimonios duran tres meses seis meses un año ¿por qué? porque incluso los cuentos de hadas decían se casaron y fueron felices y comieron perdices y resulta que yo a la edad que tengo nunca he comido perdiz entonces la gente se casa y se supone que casarse es entrar en una especie de océano de romance y de placer de pasión y resulta que se cansan se casan y apenas se casan se cansan ¿por qué? porque el océano de pasión al final resultó ser un charco porque la pasión no dura tantísimo la pasión no dura los millones que se supone que iba a durar entonces es un engaño y la gente se siente engañada ¿dónde empieza la esperanza? esta es la frase más importante de todo lo que hemos dicho ¿dónde empieza la esperanza? la esperanza empieza en la verdad la esperanza empieza cuando descubrimos quienes somos quienes somos ante Dios y quien es el Señor porque si el Rey y Señor de mi vida son los poderes de este mundo ya tengo todas las razones para la desesperanza pero si el Señor de mi vida es Jesucristo si el que está en el timón si el que está a cargo es el Señor ya es otra cosa ahí es otra cosa entonces ¿qué es lo que hemos hecho en esta primera charla? hemos presentado un inventario de las razones de angustia y de preocupación ustedes dirán que para qué hacemos esta lista tan triste y yo te digo esta lista es para que tú entiendas tus propias angustias porque te aseguro que en esta lista larga que he hecho de lo económico lo familiar lo religioso la comunicación los remedios la ecología en esta lista te aseguro que tú te has reconocido en algo ¿si o no? tú has reconocido que hay algo que te preocupa y es muy importante que sepas que tu preocupación si tiene una razón de ser o dicho de otra manera tranquilo no estás loco no estás loco si hay razones para decir estamos graves pero desde esa gravedad desde esa preocupación podemos también descubrir la verdad de Dios y podemos descubrir la verdad de lo que somos ante el Señor y cuando nosotros descubrimos lo que somos ante el y cuando descubrimos quien es el para nosotros en ese momento mis hermanos las cosas cambian porque en ese momento le ponemos un cimiento a la vida te lo voy a describir con esta imagen y con eso terminamos esta primera enseñanza si tú quieres saber si una casa va a permanecer la manera ¿cuál es? ver los cimientos Jesús lo dijo ¿te acuerdas? una casa fundada sobre arena se cae una casa fundada sobre roca permanece entonces una vida fundada sobre el engaño sobre la ignorancia está fundada sobre arena se cae una vida fundada sobre la verdad de Dios una vida fundada sobre quien es el y quienes somos nosotros para el es una vida fundada sobre roca hermano y esa es la vida que permanece nosotros óyelo bien nosotros no le damos el corazón a los ídolos de este mundo no le damos el corazón a los poderes de este mundo no le damos el corazón a los gobiernos de este mundo no le damos el corazón a las empresas de este mundo nosotros le damos el corazón a Cristo Jesús y cuando nosotros descubrimos quien es el y quienes somos nosotros para él descubrimos también que por encima de las astucias del enemigo por encima de las dificultades que nos plantea la naturaleza por encima del pecado de los hombres por encima de nuestras propias debilidades él es el señor y cuando uno descubre eso y cuando pone eso como cimiento empieza la esperanza ese es el tema de nuestra siguiente enseñanza pero por ahora hay algo muy importante y es que entendemos que nuestras razones de preocupación y de angustia son reales lo que sucede es que no nos vamos a dejar devorar por la angustia no nos vamos a dejar devorar por la preocupación pero las razones son reales nos vamos a volver al señor vamos a regresar a él de todo corazón vamos a poner en él nuestro cimiento y vamos a encontrar que la casa que tiene verdadero cimiento tiene verdadero futuro ahora te invito hermano a que te pongas en pie vamos a hacer un momento de oración para pedirle al señor que él sea nuestro cimiento que él sea nuestro futuro que él sea nuestra sólidez Jesús en este momento quiero pedirte que tú te rebeles como nuestro cimiento firme como nuestra roca en este momento señor queremos pedirte que traigas la certeza y la voz de tu espíritu a nuestros corazones hoy entendemos algo nuestra esperanza firme no vendrá de un gobierno nuestra esperanza firme no vendrá de un sistema económico nuestra esperanza firme no vendrá de una droga mágica nuestra esperanza firme no vendrá simplemente de la voluntad humana nuestra esperanza firme solo brota de ti a ti la gloria con honor y el poder por los siglos amén a ti la gloria Gracias.